Y nuevamente estamos en un evento más, ahora desde Sendero Lincoln. Estoy muy orgulloso de estar con mi patrón, el dueño de la agencia, el señor Peponchi Reyes. ¿De dónde, Rosa? ¿De qué es este evento hoy, Pepon? En la serie NASCAR tenemos un piloto para la firma de autógrafo. Oye, ¿quién te acompaña el día de hoy? El nuevo socio, aquí está. Aquí está el señor Paco, mejor conocido como Simpson. Está ahí checando todo, que todo esté bajo control. ¿Algún mensaje que le quiera dar a la gente? ¿Sus fans? ¿Ya tienes fans? Este, un saludo para toda la raza que sigue los videos del pollo. ¿Quién es este pelón que está ahí? ¿Quién es? Un ayudante que traemos ahora. El nuevo ayudante, Mario Reyes. Ahorita seguimos grabando, raza. Hoy es la firma autógrafos de Germán Quiroga, piloto de la serie NASCAR del equipo Telcel. ¿Verdad? Yo soy Telcel. Seguro tú también. Y continuamos la entrevista con el dueño, amo y señor, dueño de la agencia clase. Me compré muy lento de lotería porque me me voy a sacar. Está enojado, ahorita no quiero atender a entrevistas. No, no entrevistas ahorita. Seguridad, por favor, seguridad. Oye, todo un éxito, señor, fue Ponchi Reyes. Excelente. ¿Cuántas gentes asistieron? ¿Cuántas gentes asistieron? Aproximadamente 8,520. ¿3,000 gentes? Chingo. Mañana es en Plaza Fiesta San Agustín. Así es. Ahí los esperamos a todos en la firma autógrafos de... ¿De quién? ¿Cómo se llama? Germán Quiroga. Germán Montero. Germán Quiroga, piloto de la NASCAR. Los ve los videos, piloto de la NASCAR. Así es. Y de mucho dinero. Y de mucho dinero. Ay, qué romántico. Vamos a comprar... Oye, ¿y tus amigas? Mis amigas, bien, gracias. Ah, sí, se ve. Bien. Tienen vida propia. Caminan solas. Bailan. Se ríen. Se ríen. Bye. Qué chévere. Despídense las cuatro. Despídense las cuatro.